Gracias por ver el video 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 Amén 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 no es así solamente por gastar saliva o porque nos oiga sino que creemos alabado sea Dios que Cristo venció la cruz del carácter ahora hermanos conocemos con una fidelidad con una fe genuina nos paramos y le damos la honra a Él porque Él viví y permanece para siempre y nos ha dado promesas a la iglesia no hay una promesa aleluya con voz en cuello firma hay vida eterna hay vida más allá de esto que nosotros alcanza a ver nuestro alabado sea nuestro Dios por esa razón estamos aquí a aquel que vive y permanece para siempre amén hermanos el tiempo que Dios nos presta es un gran privilegio amén muchos este día ya no tuvieron la oportunidad de verlo muchos este día lamentablemente muchas familias sin Dios nos esperamos pero no somos más que Él sino que la gracia de nuestro Señor de Cristo nos ha dado ese privilegio está reunido Dios le bendiga el día a la amistad amén bendito sea Dios amén salvos 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 116 salvos 116 que bueno salvos 116 el versículo 15 dice las palabras amén en el nombre de Jesús estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos amén bendito ese es el amén 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 han venido han venido luchando hermanos porque el hombre hermanos pueda vivir más han buscado hermanos grandes experimentos han cronado seres humanos hace experimentos en animales de ver hermanos como la vida se puede alargar del ser humano Dios hermano el momento que nos trajo ahora ha puesto algo en nuestra vida hermano algo especial hermano como la palabra dice indiscutiblemente grande es el misterio de la vida Dios fue manifestado en carne justificado por el Espíritu visto por los ángeles predicado a los gentiles y recibido amén así es aquí hermanos no solamente por hablar no solamente para que oiga aquí hay un objetivo más un enfoque más en la vida del ser humano y esto es vencer hasta el final esta carrera que Dios nos ha trazado como nuestro hermano ya es que nos va a llegar ese momento queramos no queramos es cierto porque menos quiere hablar cuando uno en la vida es de muerte si no está en la agenda yo nos ayudo hermano pero la iglesia hermano que ha sido llamada hermano tiene una esperanza de vida así es pero hermanos en esta caminata no todo no todo hermano solamente hermanos alegría hay esta caminata aquí se llora también hermano pero saben cuál es la diferencia de la iglesia allá en el mundo que ya hasta piense jime pero hay una gran diferencia que aquí jime con esperanza o no tenemos esperanza hombres hermanos que batallaron en esta camina miren hermanos yo vendría hermanos nuestra diario vivir en el camino de Dios porque le digo que nos va a llegar ese momento no somos candidatos hermanos y muchas veces uno piensa hermanos que realmente hermano a aquellas personas hermanos que la vemos de ahí esa persona ya se va a morir pero la muerte te voy a dar la casa para que no me lleve y no la camioneta nuestra la del año no hay escape hermanos comprender el tema de la muerte es que nuestro Dios ya de un principio conoció hermanos que el ser humano hermanos en su cartera en su caminata hermanos siempre muchas veces van a buscar por naturaleza el mal si usted cree hermanos que aquí hubiera un edificio de que estuvieran dando hermanos regalos estuvieran dando hermanos ¿cómo cree usted que estuviera viendo? ¿eh? ¿estuviera viendo? pero ese es para la mente humana pero los que hemos querido en Cristo aquí está un príncipe que venció aleluya aquí está una iglesia hermanos que para miren hermanos para muchos no es pero aquí hermanos hay ángeles amén hermanos miren hermanos es que reconocer que nuestro Dios es el que nos ha dado la victoria muchas veces hermanos uno se llena de palabras y saben que lo difícil es reconocer reconocer hermanos que esta vida es tan corta que es como la neblita es como una sombra algo pasajero hermanos hoy hoy es y mañana no es hoy está haciendo los proyectos pero ya mañana amaneció ya amaneció serio yo no ayudo hermano yo no sé la fortaleza dice tu palabra hermano esta camión te decora como viendo a la invisible yo me gozo de este versículo de este salmo es algo especial algo especial es verdad bendito sea Dios porque Dios no hace excepción de personas usted puede ser no de color hermano de grito no puede ser blanco otro puede ser colocho otro puede ser perro liso otro puede ser alto pero para nuestro Dios hermano estamos rivales mire hermano somos tan especial es verdad mire hermano eso hermano a mi me llena de fortaleza en el día aunque la carne en la paz yo le hago una pregunta esta hora ¿cuántos hemos estado a punto de ir? que lo lleve la mano es cierto hermano si hermano es cierto muchas veces ya y hemos dicho quizás de esta yo ya ya me tocó el momento si pero háblase otras preguntas ¿por qué todavía te revivir? por la mejor recordia ¿por qué todavía estamos oír otro mensaje? ¿por qué estamos a los otros de despedirnos a nuestro hermano? ¿por qué todavía hermano aquí le estamos dando la honra a nuestro Dios? si muchas veces es que yo pido del mejor es que yo soy de buena manera ay es que mi abuelo vivió tantos años esos años hoy vivió también más acolorado no se equivocan si es cierto todavía tú nos perdiste unos segunditos más para que nos perdamos para que el momento quítemos esa esperanza es un aleluya sí a Dios amén hermano valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida hermano una cosa es de un valor hermano que a veces hermano faltan las palabras hermano para expresarnos hermano que la caminata que Dios nos ha trazado hermano vale la pena luchar vale la pena esperar en Jehová vale la pena alabar su nombre vale la pena hermano aunque esté siendo calor aunque te sientas hermano que te apriente no le agrada la carne pero lo que Dios ha prometido allá no se puede comparar y eso se llama misión eso se llama van a tener la vista proyectada en las cosas que Dios nos va a dar si le somos bien amén hermano bueno que pasa cuando el ser humano hermano solo mira la mirada hermano hermano va a ir a la misión y en qué carro no va a ir vale no va a necesitar un camión como nos expresamos así hermano nos estamos olvidando lo que Cristo hizo en nuestra vida que nos puso un gran valor hermano que no somos poca cosa pero hoy muchas veces uno hermano se expresa malcriadamente si hermano hermano como así era la reactividad es que hermano no he comprado la ropa que yo el estreno y eso hermano y por qué no quiere usted que ha perdido el ámbito ha perdido la fortaleza ha perdido aquello que no sabe lo que Dios ha prometido no se puede comparar aquí que estar en el camino de Dios no hay pérdida aquí todo es ganancia y hermano no ha perdido y no se ha ganado alabanza a Dios pero cuando nos falta la fe hermano es que hermano la misma ropa que tengo ya la llevé la castigada y ya aparezco fotografía en qué nos estamos fijando nosotros en pequeñeces para poder nosotros trabajar en la obra de Dios alabado sea Dios porque yo creo que mi Cristo venció la cruz del Calvario lo que ha prometido la iglesia no es un invento eso es real alabado sea Dios Él resucitó en la cruz del Calvario venció la muerte venció la muerte y ahora nosotros tenemos esperanza de fin de ser amén muchas veces nos queremos igualar al mundo muchas veces queremos hacer como la gente que tiene una mente visionaria ahí está que cuando viene la propaganda y el hermano dice mire porque no agarra un seguro de vida y hasta rato puede asegurar y usted se puede morir se puede morir tranquilo porque su familia así dicen oye hermano por qué por qué pensar de esa forma si es que mi hermano mi hermano que todo lo que está aquí es vanidad de vanidades he visto que todo lo que está de la persona es vanidad y admisión de espíritu eso es hermanos está bueno que lo hay unas palabras que sirvió si Dios lo permite si Dios lo permite decir perdón porque hombres hermanos que 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 hicieron hermano y dice que el hombre dice que tenía sus cosechas bien hermosas dice y fue tanto que dijo que realmente demasiado va a ser los graneros más grandes porque está bonito esto está bonito y hermano yo veo que está bien bendecido ya cambió la troca dice ya pone una la sencilla compró una 4x4 está bien que la pregunta es más importante es cómo está tu vida espiritual delante de la presencia de Dios ya tienes los tesoros allá en el cielo guardado porque aquí no se trata solamente hermano de estar viviendo pasando la vida y pasan los años y como que si nada hay algo más importante en la vida del cristiano de estar preparado para poder oír esa trompeta que va a sonar aleluya nos está diciendo que es estimada delante de los ojos de ahí hay gran estima sí verdad o sea que Dios no se limparó yo muchas veces critico para allá pero mi vida la estoy dejando de un lado muchas veces estoy diciendo aquel hermano no sirve aquel hermano bien aguado aquel hermano no le miro calle pero muchas veces dentro de mi vida estoy dejando de hablar muchas cosas ¿y sabes por qué? porque nos olvida muchas veces que va a llegar este momento ¿cuándo? no hombre ¿qué crees que dijo? muchas veces mire hermano gente que nos proyectamos a la vida según nacer crecer reproducción y morirse lo que creemos y nos hacemos proyectos a la vida que bonito es pensar pero dentro de esos proyectos no nos damos cuenta que el proyecto ya es nuestra vida es diferente mire hermano cuando hizo aquello yo creo que yo no le voy a decir que estuvo algo porque no me creo que eso es lo que es de nuestra madre vuelve al manito porque ay muélgate mucho bien tengo para vivir comer y no estar pensando en el recibo en la luz no estar pensando en el alquiler no estar pensando realmente cómo voy a mantener a mi familia estaba cubierta en el día una buena pensión tener una buena pensión de repente pasó algo para ese momento que está hablando no solamente poner la mirada aquí abajo sino las cosas de arriba no esperamos palabras como nosotros estamos confiados en el camino y yo quiero yo le hablo fuerte yo prefiero militar y veo que el hermanito lo que tú digas al que manda hermanos para que sea delante de todo nuestro Dios nuestra vida tiene que haber hermanos una actividad delante de Dios tiene que haber hermanos un récord atrás que no hayan valido Dios nos ayude hermanos para el momento este momento que se llegue hermanos no solo sean alabanza de victoria sino que creemos que esa promesa está vigente y un eterno despertar porque va a oír la trompeta ven alabado sea Dios ven el bochón alabana sea Dios alabana sea Dios alabana sea Dios alabana sea Dios quito Dios siento la presencia de Dios alabado sea Dios alabana sea Dios y porque yo digo yo cuando ha llegado la prueba mi vida sabiendo las promesas que no te desampararé ni te dejaré yo estaré contigo por el momento de la prueba viene a mi vida muchas cosas malas que vienen los datos del enemigo y yo digo realmente señor ya no aguanto pero la promesa está brillando ahí de ahí de aquí estoy yo tené paciencia porque necesitaré la paciencia algo maravilloso que dios ha depositado en estos vasos de barro no es cualquier cosa yo me pregunto señor lo que menos quiero son pruebas yo quiero terminar la carrera pero señor le digo hay veces que yo no me lo esperaba esta dificultad como nuestro hermanito no esperaba esa dificultad pero es que dios el alfarero y nosotros somos el barro porque otros hermanos sufren menos y otros sufren más porque el hermano le dijo aquella dificultad y usted le dijo es verdad se lo voy a hablar brevemente un pequeño testimonio que dios hizo en mi vida brevemente porque es largo pero yo se lo voy a hablar brevemente un pequeño testimonio que dios hizo en mi vida se lo voy a abreviar porque lo que cristo ha prometido es verdad es real claro que sí que está con nosotros todos los días de la vida hasta el fin uno es cierto sí es verdad él está aquí con nosotros ven pero no hermano solamente por el rito tenemos que salir de aquí con convicción esa fe que nuestra vida tiene que andar cada vez que andamos donde andemos el señor habla diferente por dios habla diferente habla por sueños dios habla por vasos dios habla por estas palabras a las amigas le está hablando por estas palabras a la iglesia le está hablando por estas palabras y dice usted un versículo salmo 116 y que me estará diciendo el señor a mi que es eso que es eso pues este señor nos aporta un valor bien hermoso si dios habla y no importa que a nosotros nos miren de lado pero si cristo no está viendo por nada eso es lo más importante no importa que usted le critique y le digan que esos hermanos son cristones nos contamos un poquito porque no hablan mas adecuadamente hablamos porque cristo ha hecho algo en nuestra vida alabado sea dios un día el señor me muestra un sueño que a mi me asaltan me le estapan todo el estomago y me ven todo el estomago y me lo muestra un sueño y yo en el sueño me veo que no hay quien me ayude busco a mi mamá busco a mi papá busco a los ministros y no hay quien me ayude me voy dando la vuelta y me y cuando yo me despierto de ese sueño a partir de a mi hija gracias a dios que me lo pongo en su sueño dios me estaba hablando dios me estaba hablando mire hermano es que muchas veces uno hermano ha perdido la misión en el camino de dios y a veces solo hace un protocolo solo es por un cumplido solo es para que los hermanos vean que si estamos con ellos solo es para que vean los hermanos que todavía soy hermano perdón hermano eso no se trata de apariencia esto es verdad esto es poder de dios es cierto no hermano no hermano no hermano usted no está aquí porque realmente usted ha querido no algo dios ha hecho en nuestra vida es verdad algo dios ha hecho en nuestra vida alabado sirvió alabado sirvió pues me desperté pero dice yo tengo tantas noticias que veo ajá quizás me contaron como realmente el cárcel pasó que fue todo radio de la ciudad lo vi como como si nada ajá porque muchas veces la atalaya está sonando con un cumplido adecuado no está haciendo solo por quererlos molestar le está diciendo algo va a venir algo va a pasar hay que estar preparado no se confiere porque lo que le ha prometido es verdad lo que está mintiendo lo que está mintiendo lo que está mintiendo él ha dicho que va a venir y va a venir así es viene pero muchas veces uno es verdad dijo a la escuela ajá es que el dinerito hace falta esos de a 20 ese colorcito de recinto de todos esos billetes sin ellos no lo ando en la bolsa yo me siento triste yo me siento como voy a hacer si no andes el dinerito que va a caer en el mes o el 15 la situación para mi vida está no se pues no hay alegría que el hermano me saluda y yo como que soy autor de Holgo les tiro la sonrisa así solo por quitarme la de encima pero después de esa sonrisa muchas veces hay amargura muchas veces hay preocupaciones verdad porque hemos puesto la mirada de mi esposa por ese lado y la más importante hermanos 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 no les voy a alargar mucho a la semana de que soñé me estaba tocando me estaba tocando me estaba tocando así y me estaba viendo el estómago afuera me estaba viendo todo todo destapado y dije señor me pegaba así estoy soñando quizás pero estaba pasando lo que le había mostrado no mucho tiempo oiga bien lo que le voy a decir si se oyen las críticas es que el hermano es un pecador está bueno que les pase eso hay quien que se aleja de malas helmas está bueno que algo de villa algo de villa pero sabe hermanos Dios me ha dado una fe bien maravillosa y el apóstol Pablo quien me podrá separar de la muerte de Cristo y no lo decía solo para que usted lo sepa y yo lo sepa y yo lo decía con una convicción con una certeza de que si nuestro Dios nos consola todo el tiempo hermano llega ese momento al cristiano que pasa estoy soñando y me pegaba porque hermano ese día hermano yo hermano había agarrado un carrito y le había hecho una carrera a un muchacho hermano y ese muchacho hermano lo que había hecho con dos cuchillos me había agarrado como hermano como no se imagina como que agarro una almohada un trapa me han puesto cuatro puyones aquí hermano y yo hermano realmente no me esperaba eso pero Dios me había avisado por ello le busque a Dios no, es un sueño loco como muchos hermanos cuando yo uso vasos y le llevo el mensaje que se le llevo el hermano es de hermano es de hermano es de hermano es de hermano porque no comió para cosas a ver es de hermano es de hermano es de hermano es de hermano cuidado hermano yo no me estaba hablando hasta esa hora hermano cuando me llegué a esa situación hermano cuando vi le dije al muchacho calmate y me le di vuelta y lo agarré en el asiento del carro y vi un cuchillo que quedó a la parte de los que me viamos y lo que pensé fue en ese momento agarrar el cuchillo y terminarlo para que le voy a mentir pero de repente aquello es que poner atención a los mensajes no solamente hermano nos tratamos no a mi mente no matarás no matarás oye y ya tenia de pensar en el cuchillo es cierto que me había dado un cortón aquí me había cortado aquí y yo aquel hermano aquel me llevo aquí aquí terminado dije yo lo aventé y salí corriendo del carro como las siete de la noche hermano en la carretera de San Salvador hermano yo le quiero decir hermano que salí corriendo y me quedé pensando y decía este es el sueño ¿por qué no despierto? ¿por qué no despierto? si hermano si hermano cuando reposé el muchacho y me le corrí del carro me quedé un rato y regresé al carro solo uno que me dijo ¿qué querés loco? mi cuerpo es tembloroso regresé y en el carro me lo había radiado por todo lado buscando dinero y sabe hermano que muchas veces hermano para poder trabajar en la obra de Dios se necesita humildad se necesita ser obediente se necesita padecer como Cristo padeció pero yo el evangelio lo voy a llevar a mi modo yo quiero vivir como a mi me gusta pero no es como la palabra me dice y nos callamos en grandes problemas que para mi es el evangelio entonces porque es obediente hermano mi esposo dios en el día por aquí está mi esposo por aquí está por aquí hermano es que bonito mi hermano que bonitas palabras que dice allí ¿no? ¿no? ¿y que va a estar ahí? ¿no? ¿no? pero hermano pero hermano a prisión de carnes tendrán a estar amén hermano y hermano mi esposa embarazada de seguro oiga vieja hermano como que a veces le caen las cosas a uno hermano y él sale de una y le remata otra sale de una y le remata otra y hermano y él le da que limpio y donde está tu dios ¿dónde está tu dios? ay que dios en el banco dios nos ha prometido vida eterna y esa es la promesa que espera la iglesia y hay promesas 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 no lo tomen cuenta pero me quedé sentado en el carro hay momentos en la vida que hubo nuestra garganta cortada desvaciándome de sangre y es una oración hay una nueva vida para la iglesia hay una mansión que está preparada un hombre y mire una fe tan maravillosa que yo decidí preocuparme de todo y mi mente se comenzó a tragar y cómo viajar a eso especial que Dios nos ha prometido y mire una fe yo no hay ni cómo explicarle una seguridad hermano que sabía que en un momento me iba a morir pero yo sabía que me había prometido él me iba a llevar a un mejor lugar de repente pasa un pinta blanco ahí por las 7 de la noche y se pasa en frente y le digo yo me han asaltado no tiene un lazo que me presta para sacar este carro no me dijo voy a parar a la policía entonces llévenme al hospital ahí me va el pica camino para el hospital hermano ahí en San Bartolo mi hermano y cuando llegué me vayaba al hospital me fui hermano me fui hermano allá y cuando llegué hermano todavía me ponen una camilla y Dios me permite hacer otra oración y el Señor hay que esperar muchas veces la prueba hay que esperar hermano que Dios para poder clamar a nuestro Dios hermano porque muchas hacemos oraciones hermano lamentativas nos vemos oraciones preventivas porque muchas veces arrevejas de la cosa a última hora tienes que todo lo responda y lleguéme a estar en una camilla y el Señor me permite hacer otra oración y le dije al Señor no te pido que me salga y que me salga haz tu voluntad y es lo que cuesta porque yo quiero que me traten bien yo quiero que me ponen en la mejor silla yo quiero que me traten de esta forma porque si no ya no necesito esos armados aquí vamos siguiendo es que se lleva el primado de Cristo Jesús así es ah que bonito es que el primado de Cristo Jesús y ahí yo voy a caminar bien yo porque la honra y la gloria es para Dios mi hermano solo me recortan la camilla aquí y me hacen una pintura aquí con un plumón para donde van a pasar la comida solo me dice la enfermera entre segundos mira esa lámpara que una gran lámparota cuando vea va a ver esa lámpara borrosa ni me había terminado de decir bueno hermano la operación fue cuatro horas me sacaron todo una bandera y empezaron a arrepentarme los títulos todos dicen que me pusieron pedazos de plástico aquí y cuantas cosas más puedo decir que a las cuatro horas yo me desperté yo me desperté eso ya es que me estaba agarrando con el ladrón y está en una camilla más porque para mí ya ahí terminaba todo y estoy vivo con 23 puntadas aquí 10 puntadas aquí con un montón de mangueras se despertó y dijeron vaya pase para aquella camilla y no me han contemplado en un hospital en la misma como pude hermano en el espacito pero algo de Dios estaba haciendo algo de Dios estaba haciendo bendiga a todos mis hermanos a todos no valemos borros ni plata sino a la sangre cuando los demonios llegan lo piensan cuando llega el enemigo el diablo a querer hacer pedazos lo piensa porque hemos sido sellados tenemos la sangre propiedad privada mis hermanos estaban en la iglesia conmigo reunidos pero a Dios le gusta la sinceridad le gusta la transparencia bendito sea el Señor para que su Espíritu Santo se glorifique para que la presencia de Dios se mueva en el cristiano mire hermanos los hospitales de que los doctores de que dan asistados que suerte me dijeron es que pensaban que me iba a morir yo también pero hermanos la operación y había que pagar y yo me pagar pero la voluntad me cobraron 5 dólares Andalucía vaya al hospital privado si Dios viene hermano ahora vamos estoy aquí no hermano porque yo quiera estar aquí o porque se habrá hermano sino que la misericordia de nuestro Dios hermano definitivamente así es ahora hermano hay un momento que no nos vaya a amar no nos vaya a amar dice ese momento como cuando nos vamos a ver ¿verdad? ¿verdad? ¿el oculto verdad? claro que sí claro si el es real pero tú de un proceso en cada uno de nuestra vida de hombre de la forma de otra de un proceso de que por nosotros no entendiendo el camino de Dios el objetivo es que logremos la vida ¿verdad? si Dios no amén aquí estoy dando la obra Dios sigue haciendo obras en el que el diablo y de una forma nos sigue hablando para que seamos especial tesoro sabe que el enemigo cuando Dios hace grandes maravillas también le quiere poner debilidad bendiga la camisa ¿verdad? porque muchos que se preguntan y mirad ¿por qué no nos sanó? si nos fuimos a orar entonces a veces venimos a nuestro hermano a visitarle y cantamos y oramos mira alguien ¿dónde está tu Dios? alto hermano alto recuétalo defenda Satanás a nuestro Dios Él vive y permanece para siempre para terminar hermano a los meses que Dios porque yo hermano sabe yo le como y yo me siento bien ¿por qué? porque Dios ha hecho un milagro en mi vida usted también Dios ha hecho un milagro en su vida con solo hermano ser participante de la naturaleza divina es un gran milagro bastante pero el Satanás lleno y me dice miramos tanto que le servís al Señor mira lo que te pasó y cómo le sentí a Dios ¿qué? para las oraciones hablás con los hermanos hablás como colaborar en la obra pero mirá lo que te pasó y aquí hay una mente hermano muchas veces también y nadie sabe pero Dios que cuando ve los corazones Él sabe vamos a dar su presencia y aquello y aquello y aquello y aquello en mi mente y aquello día y noche y me hace yo un momento que Dios me dio la libertad y le dije a Satanás te equivocaste te equivocaste ya me dije porque me queremos dar la pena pero te equivocaste yo siempre te iré a lavar y después de la perra yo siempre yo siempre la pareja que me había pasado porque Dios yo creo en Él y Él me hace y estás equivocado y no y aquí te pones el pensamiento ¿eh? otra cosa le dije a mi Dios muchas veces hermano hacemos lo que queremos en la obra y como final si me has pasado mis errores yo recíbo es que hay que ser sincero hermano no es que no solamente el hermano el hermano el hermano se necesita la convicción la certeza que tenemos que hacer la cola como Dios manda yo pude descansar y hasta de hoy sigo alabando el nombre de Dios que siguen teniendo pruebas porque van a seguir mi miedo pero una cosa estoy seguro que aquí no hay fe Cristo venció a todos el hermano sí amén amén bendito que confíe en Él que espere en Él y Él hará para terminar cuesta perdonar para llegar ahí hermano no solamente estoy ahí hermano porque vamos va a venir la resurrección hermano yo me daré cuenta y yo dije Señor porque tenía que pasar la Santa Cena pero Dios mío y aquel que me hizo mal Dios mío yo en mi corazón no lo podía yo no lo veía como perdonarlo porque sobraron los amigos que llegaran decime dónde pida yo lo voy a hacer y no conociendo la casa del muchacho y me pido todo esto vosotros está aquí Señor hermano hay momentos que usted llora pero un momento que él te va a dar y está al lado amén ese momento va a llegar amén gracias gracias gracias